¡Vámonos! ¡Directo! ¡Copa Tierra! ¡Márcale, viejo! ¡Vámonos! ¡Venos a los compadres! ¡Saludita de la buena! ¡Me vale, viejo! ¡Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale! ¡Listo! ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila a su papá. Que dice su papá. Que no, que dice su mamá. Que sí, que vale, Lupita. Sí, sí, que vale, Lupita. Sí, sí. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. ¡Chile, viejo! Y ahora sí que dice mi compadre. ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, chile, viejo! ¡Vámonos, chile, viejo! Y las cámaras de Pixel Record, viejo. ¡Y cuán, chile, compadre! ¡Ya! Todo el mundo está bailando. Todo el mundo es puta. Vamos todos a bailar. Al ritmo del mexicano se prohíbe tan enatlán. Vamos todos a bailar. Vamos todos a gozar. Y báile, 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 compadre. ¡Sóale, sobre, sobre, sobre! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo porque me grabé El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo porque me grabé ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Era feliz en su patrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue eterno Desde ya, más de tres años Recibe cartas de un extraño Tartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Mientras escribía el diverso Y niña que me era Y el que me ha mandado flores En primavera Por amor la decidía Como siempre sin tarjeta Te mandabas de un ramito de violera A veces extraña, a veces se imagina Cómo será aquel que ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será pues? Sufre en silencio ¿Quién puede ser tu amor secreto? Ella que no sabe nada Ver a su marido Y luego se calla ¡Es mentira! ¡Nunca se calla! ¡Es mentira! Te pedí aquí versos Dile a mí de quién era Que te mandaban flores En primavera Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Me mandabas un ramito de violeta ¡Eso! ¡Saludita de la buena compadre! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud!